La verdad que es un honor tenerlo a ustedes acá en esta mesa de presentación de esta nueva edición del Tría de la Costa. Ya la sexta pasó rápido. La verdad que es una carrera que ha crecido año a año en número de corredores y en calidad de corredores. En esta sexta edición tenemos los mejores corredores de Argentina, que son los mejores corredores de Sudamérica, con notables rendimientos en carrera en Brasil, Chile. Bueno, van a estar eligiendo el Tría de la Costa. Y este Tría tiene la particularidad donde van a estar todos los 20 mejores corredores de Argentina. Por ahí en otras carreras no se logran juntar y van a estar acá en Viedma porque eligen Viedma porque tienen un circuito que es muy bueno. El circuito de ciclismo les encanta. Nadar en el mar es difícil. Y realmente ellos buscan carreras de este tipo, ¿no? Que sean desafiantes. Así que bueno, año a año creció el Tría. Arrancamos con una primera edición con 65 corredores. Y bueno, en la sexta tenemos 307 corredores de diferentes lugares del país. Es un Tría de larga distancia donde tienen que enfrentar 1,900 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote. Todo esto sucede en La Boca, ¿sí? El circuito de natación comprende su largada a 2 kilómetros de picoto en dirección de Lobería a La Boca. Ahí toman la bicicleta y hacen camino a la Lobería, ¿sí? Para completar dos vueltas de 45 kilómetros. Dejan la bicicleta y hacen dos vueltas de 10 kilómetros y medio de trote en lo que es todo el bañario. Costanera del Cóndor, la calle principal y bueno, terminan otra vez en picoto. Es una carrera muy larga. Estamos hablando que los últimos corredores están en actividad 8 horas y media donde tenemos que cuidarlo. Eso es fundamental. Tenemos que cuidarlo no solo en el agua, por eso tenemos muchas embarcaciones de apoyo, lancha, moteo de agua, guardavidas, calla, tabla, ¿sí? Tenemos que cuidarlo porque en un lugar, por ahí el mar, no es lo mismo que nadar en un lago. Entonces, bueno, el cuidado es mayor. Lo mismo pasa en la ruta. Son 300 bicicletas que van a estar arriba de la ruta, entre picoto y Lobería. Por eso pedimos encarecidamente a todos los vecinos que tengan casa en Lobería, que si van a ir este sábado, que lo puedan hacer antes de la largada de la carrera, que es 7 de la mañana. Y a las 11 ya podrían ir a Lobería porque, bueno, ya el ciclismo ya está terminando. Entonces no habría ningún tipo de inconveniente.